...también. Y bueno, feliz Navidad, casi, pues decimos porque estamos viviendo, ¿no?, este tiempo, esta preparación para, como desde hace tres semanas ya venimos preparándonos con el tiempo del Adviento, con la hermosa celebración de la Inmaculada Concepción, ¿no?, el 8 de diciembre, así como María preparó su corazón para recibir al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, nosotros también que vamos preparando nuestro corazón para celebrar esta hermosa Navidad. Algunos preparan comida o regalos, lo que sea, pero hay que preparar especialmente el corazón, porque el mensaje que nos trae la Navidad es un mensaje de amor, de paz, de fraternidad. Es el Hijo de Dios que, sin dejar de ser Dios, es el Dios que no se desentiende de la humanidad, sino que se mete en la humanidad. Se hace uno de nosotros, quiere compartir nuestra realidad humana para desde ahí transformarla, para desde ahí renovarnos, para desde ahí hacer algo nuevo, una humanidad nueva. Ese es el mensaje de la Navidad. El Hijo de Dios que se hace hombre, que se hace hermano, que se acerca a nosotros, los hombres, haciéndose uno de nosotros, pero para regalarnos a nosotros la hermosa dignidad de ser hijos de Dios y ver cómo vivir y cómo acrecentar la fraternidad entre nosotros. Monseñor, ¿cuáles van a ser las actividades de este fin de semana? ¿Cómo se van a organizar? Nosotros, como todos los años, yo digo que, medio en broma, digo, Pablo, que a la Virgen se le adelanta el parto en el penal de Villa Urquiza, porque lo hacemos nacer al niño Dios en Navidad, en la Nochebuena, digo, el día 24 a las 8 de la mañana. Tenemos la misa en el penal. Lo que nos hemos organizado es que varios sacerdotes, simultáneamente en las distintas unidades del penal, vamos a hacer la celebración de la Navidad, de la Nochebuena, la misa de Nochebuena, ya que después los muchachos tienen la visita de la familia, eso por eso es tempranito. Y después a la tarde yo voy a tener la celebración en el barrio Manantial Sur, donde hay una comunidad que se va formando, una comunidad cristiana que se va formando. Todavía no tenemos capilla, todavía no tenemos nada, pero ya ha habido catequesis, ya ha habido comuniones. Y entonces vamos a tener ahí la celebración de Nochebuena a las 19 horas en la escuela de barrio Manantial Sur. Y a las 21 y 30 yo voy a celebrar en la Plaza Independencia con los chicos de Mundo Diferente, la Navidad Diferente, la de todos los años, la que hacemos todos los años. El año pasado fue pasado por agua, empezamos la misa y se largó la tormenta, pero fue una experiencia hermosa también, viene siendo una experiencia extraordinaria. Por eso yo también como obispo quiero participar y celebramos la misa ahí a las 21 y 30, si Dios quiere. Después el 25 me toca allá en Boca del Tigre, así que tenemos celebraciones en distintos lugares. Tiene un fin de semana bastante movidito. Sí, bastante movidito, pero bueno, aquí estamos para servir, así que... Pero lo lindo es esto, que podamos celebrar, que podamos celebrar, pero profundamente, celebrar desde mirando al pesebre, porque yo le invito a cada familia, hemos hecho una cartita con el padre Roberto, cuando empezaba el tiempo del Adviento, a que cada familia prepare su pesebre en el altar familiar. Las imágenes del pesebre, para que esto nos ayude a preparar el corazón, a que cada familia reciba al niño Dios, tenga las puertas abiertas para recibirlo al Señor. Nos cuenta el Evangelio que María y José, golpeando puertas, nadie les abrió las puertas, por eso no había lugar para ellos en el albergue, y por eso el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nació en un establo, nació en un pesebre, en un lugar de animales. Pero, como dice el Papa Francisco, la Virgen María supo transformar esa cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. ¿Cuánto podemos transformar nuestro corazón, que a veces está medio hediondo, medio lleno de egoísmo, lleno de ambiciones, lleno de resentimientos, en la casa de Jesús, con una montaña de ternura y unos pobres pañales? ¿Para qué sirven los pañales, Pablo? Para los niños, los bebés. ¿Para sacar lo que nos sirve? Claro. Entonces, sacando de nuestro corazón ese egoísmo, esa ambición, esos resentimientos, y llenarlo de ternura. Qué importante que podamos transformar nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestro corazón, nuestra humanidad, así como lo hizo la Virgen, como lo ha hecho Jesús. Qué importante que recibamos esta buena noticia y que podamos también irradiar esta buena noticia. Cada vez que nos digamos Feliz Navidad, es el deseo de que Jesús nazca en tu corazón, que te inunde de luz, de paz, de alegría, y eso lo podamos irradiar unos a otros. Ustedes lo de los medios de manera especial, porque tienen los medios y llegan a tantísima gente. Por eso yo les agradezco esta nota también, porque es la forma de poder llegar al corazón de cada uno de los tucumanos, a cada uno de los televidentes, de que este mensaje, que el amor del Señor inunde nuestros corazones y que cada uno de nosotros seamos un signo del amor del Señor para con nuestros hermanos, especialmente en esta situación difícil de patria que nos toca vivir. Padre, hablando de la situación difícil que nos comenta usted, ¿qué piensa de la situación actual de la sociedad? ¿Cuál va a ser la acción de la iglesia? ¿El trabajo social? ¿Cómo piensan encarar esta nueva etapa con este nuevo gobierno? Lo que venimos haciendo siempre, nuestros cáritas y toda la contención social, afectiva, la hacemos desde nuestras comunidades. Entonces, con Cáritas se ha hecho el programa que se ha entregado el sábado pasado de Nochebuena para Todos, más de 800 familias, familias que colaboran con otras familias, y los comedores y los merenderos y los hogares de Cristo. Es la forma de poder expresar eso, el amor, la presencia del Señor, el no desatender al que más necesita. Y en ese sentido tenemos que hacerlo todos. Hay instituciones, hay muchas fundaciones que también están trabajando por esto, el Estado también, dentro de todo, está trabajando en este sentido también para socorrer a los que más necesitan, pero es necesario que todos nos comprometamos, unos por otros, unos por otros. Somos hermanos, no podemos pasar indiferente, por eso el llamado es a que vivamos esta solidaridad. Lo de Navidad diferente es una expresión hermosa, lo de Nochebuena para Todos es una expresión diferente. Es una expresión impresionante. Las fundaciones y los grupos, hay muchas que están haciendo estas Navidades solidarias en un montón de lugares. Qué importante que podamos sumarnos en eso. en la Navidad, pero también en el mes de Enero, que es duro, difícil, ¿no? Y en ese sentido que podamos compartir. Que no enguillemos, sino que compartamos, porque el pan que se comparte siempre se multiplica. Bueno, Padre, por último, un último mensaje que nos quiera dejar para esta Navidad. Que el Niño Dios nos inunde de su amor, de su ternura, de su paz, y que podamos, inundados de esa paz del Señor, ser cada uno de nosotros instrumentos de paz para crecer cada día más en fraternidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, sobre todos los tucumanos, y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendiga y una hermosa noche buena y una feliz Navidad. Muchas gracias, Padre. Dios los bendiga. Bueno, Endalesio, Gaby, las palabras del arzobispo de Tucumán, hermosas palabras y las bendiciones que nos han mandado para esta Navidad que se viene el día domingo. Pablo, agradecerle especialmente, por favor, al arzobispo que ha participado de todos nuestros programas, que ha estado en Panorama Tucumano, que siempre tiene la mejor onda, la mejor voluntad. Sí, siempre nos manda mensajitos, nos saluda, así que mándale un abrazo grande a mi tocayo. Sí, le quiero decir que ha dejado una misa ahí a la espera para poder hablar con nosotros. Qué grande, qué grande. Así que le agradecemos especialmente la atención que ha tenido para poder hablar con nosotros. Bueno, gracias, Pablo.